¿Qué es el hospital pediátrico? Y nosotros lo podríamos tener acá, ¿no? Porque tenemos la complejidad suficiente como para brindarle oxígeno, si eso es lo que se requiere. Pero muchas veces los pacientes se complican, hay que poner en asistencia respiratoria mecánica y eso ya es más complicado desde el punto de vista del COVID, ¿no? Nosotros teníamos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, pero no son COVID positivos, los tenemos en la terapia intensiva de adultos, ¿no? Obviamente que en la sala COVID nuestra también tenemos capacidad para una asistencia respiratoria mecánica, pero es momentáneo. Lo vengo diciendo desde hace varias semanas que evidentemente estas nuevas cepas que están en Goya, al encontrar un número importante de adultos mayores y adultos en general vacunados, el COVID obviamente va atacando, por así decirlo. Ese caso está... por eso tenemos las edades más jóvenes, en realidad, que es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Más allá que tenemos un ritmo de vacunación importante, pero obviamente que la situación va a no cambiar y al tener un mayor número de casos diarios, eso obviamente va a... es transversal a toda la población. En el día de ayer derivamos una paciente embarazada, 33 semanas. También hemos tenido 5 nacimientos COVID positivos en Goya, por lo tanto, la situación epidemiológica que estamos teniendo hoy ya está afectando a la población más joven.